Vamos expresando también lo que vamos sintiendo, lo que vamos viviendo, al final es nuestra historia la que está plasmada en el arte y según, no sé, un cuadro que veas en tal época es porque te estaba pasando algo y tiene mucha relación, ¿no? Es como, no sé, el periodo azul de Picasso cuando murió su amigo Casagema, el arte es un reflejo de la vida de las personas. Hola, ¿qué tal? Soy François Pousset y te doy la bienvenida a mi canal YouTube donde entrevisto a los mejores emprendedores del país. En la entrevista de hoy conversaremos con Eduardo Flores, más conocido como Petrucci. Es un destacado artista nacional de solo 25 años de edad. Aparte de ser un talentoso artista, es un gran emprendedor. A pesar de su corta edad, hoy vive de su pasión, gracias a distintas fuentes de ingreso. Incluso tiene su propio e-commerce. En la entrevista de hoy hablaremos con Eduardo acerca de cómo se inició en el mundo del arte y cómo esto pudo rentabilizarlo. Espero que te guste esta entrevista. De ser así, puedes dejarle un me gusta como señal de pollo. Y también te invito a que te suscribas a mi canal YouTube que todas las semanas estoy subiendo entrevistas como esta. Por último, te quiero dejar invitado a que conozcas mi plataforma de cursos para emprendedores, emprendedorchile.cl. Ahora te dejo con la entrevista. Disfrútala y nos vemos pronto. Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo estáis? Hola, ¿vienes tú? Bien, pues. Tanto tiempo. Bueno, veníamos hablando hace harto rato ya por Instagram y por fin hoy día nos conocemos. No, genial. Increíble poder tenerte acá y poder compartir arte contigo. Así que yo feliz. Salí. Bueno, y como dijimos antes, esta es la primera entrevista que me toca hacer con un artista. Así que también yo creo que le va a interesar a mucha gente salirse un poco del típico empresario, emprendedor, que tiene sus locales comerciales. Bueno, tú también eres emprendedor finalmente. Claro. Hice un emprendimiento relacionado directamente a mi arte, a mi obra gráfica, a mi pintura. Bueno, vamos a llegar a eso, pero primero cuéntame un poco de ti. ¿Cuándo empezaste con la pintura? ¿Cuándo te diste cuenta que el arte era lo tuyo? Yo empecé a pintar a los 14 años, después de una operación de colon que tuve. Me sacaron el colon. Y en lo que es recuperación, en ese periodo, empecé a dibujar, a pintar. Me lo incentivaron mucho mis papás en esa época. Y empecé a descubrir todo el mundo del arte, de la creación, de los colores, de expresarse a través del arte. Ya. O sea, ¿no es algo que lo heredaste como de la familia que tus papás, por ejemplo, pintaban? No. Mi tío y abuelo pintaba. Del lado de mi mamá, los Petruzzi, de ahí viene mi firma. Rocco Petruzzi, claro, él hacía arte, era actor y pintura. O sea, de alguna manera esa fue tu inspiración. Sí, y indirectamente, o sea, no he dedicado al arte, pero una persona que siempre ha dibujado mucho en su profesión es mi mamá. Siempre está como, no sé, ella es parvular, entonces siempre está dibujando como animales para los niños, murales para los niños. Siempre está creando cosas y maneja muy bien el tema de la escala. Eso me influenció mucho. Entonces, cuando tú empezaste a pintar a los 14 años, ¿fue de manera autodidacta? ¿O tuviste como algún profesor o alguien que te enseñara? No, no, no. Totalmente autodidacta. De hecho, mis primeros acercamientos a la pintura fueron también en formatos de murales, más como arte urbano. Y de a poco fui cambiando el formato hasta lo que trabajo más hoy día, que es digital y cuadro. ¿Rápidamente te diste cuenta que te gustaba esto? Sí. Apenas empecé a hacer arte, encontré un lugar súper cómodo en el cual podía expresarme y sentir también que era yo. Como el típico lugar en el mundo, el mío es hacer arte. ¿Y qué sensaciones te ha dado como pintar en estos primeros años, se podría decir? ¿Hace como tranquilidad? ¿Te gustaba esa sensación de concentración en un estado absoluto? Es como sentir que te estás expresando, o sea, no de la forma más tradicional, expresándote con colores, con dibujos. Y es encontrar este canal. Al final el arte es un canal para transmitir esa energía, ese mensaje. Y también hoy en día es como lo que más me alegra de hacer arte, es como lo toma la gente. Así como ven un dibujo bien colorido y les alegra el día o cosas por el estilo. ¿Y tú pintabas, por ejemplo, todos los días? ¿Llegas del colegio a la casa y pintabas? Sí, siempre he estado pintando, siempre, siempre. Sí, así como sin parar desde los 14, hoy día tengo 25, como 11 años pintando todos los días. O sea, desde que agarraste el pincel por primera vez no lo soltaste más. No, jamás. Y pretendo no hacerlo nunca, así que estamos en eso. ¿Y cómo has ido mejorando tu técnica? ¿Cómo ha evolucionado tu arte desde que comenzaste hasta el día de hoy? O sea, yo creo que eso siempre va evolucionando, va mejorando. Siempre pintamos todo, la gente que hace arte, no solo pintores, sino que, no sé, músicos, actores. Vamos expresando también lo que vamos sintiendo, lo que vamos viviendo. Al final es nuestra historia la que está plasmada en el arte y según, no sé, un cuadro que veas en tal época es porque te estaba pasando algo. Y tiene mucha relación, ¿no? Es como, no sé, el periodo azul de Picasso cuando murió su amigo Casagema. El arte es un reflejo de la vida de las personas. ¿Y en qué minuto te diste cuenta que te ibas a dedicar a esto? Cuando entré a estudiar diseño. Entré a estudiar diseño en el 2015 y duré como un año y medio, dos años y no pude con tantas reglas, con cosas tan cuadradas. El arte es mucho más libre. Es como... El diseño es muy funcional. Es siempre un encargo para tal cosa en específica y dentro de este marco. En cambio, en el arte encontré mucha más libertad. O sea, no sé. Y por ejemplo, ¿tú entraste a estudiar diseño porque, no sé, tus papás te recundaron ir por ese camino? No, no. Mi familia siempre han sido súper libres con todos esos temas. O sea, que busquemos lo que nos haga felices. Y claro, esto fue lo que a mí me hizo feliz. Es lo que me hace feliz. ¿Y salirte de la carrera fue algo que te costó de seguir? No, porque sabía que quería hacer arte. ¿Y qué hiciste, por ejemplo? Te saliste de tu carrera. ¿Y qué te tomaste unos meses? Estudié, el 2019 todo el año estudié grabado con un artista en su taller. Me enseñó todas las técnicas de grabado. ¿No? Inmediatamente, en el minuto que te saliste de la universidad, empezaste a hacer este... A explorar el arte, sí. A explorar el arte directo de los artistas. Me pasa que, de repente, el sistema de la universidad, de estar, no sé, todos los días, seis horas en un taller, era quizás más lejano que ver cómo es el arte el día a día en el taller de un artista. ¿Y cómo fue esa experiencia, entonces, trabajando con... O sea, estudiando y aprendiendo directamente de los artistas? Bien, porque en esa casa varios artistas tenían su taller, entonces siempre estuve súper cómodo y súper como... Aprendiendo muchas cosas, como la forma en la que trabajaban, cómo hablaban con los coleccionistas, cómo se montaban las cosas en una esfera de arte, y con eso, desde esa base, creando más redes con artistas nuevos y desarrollando mi trabajo personal. Entonces, por eso fue una súper buena base. ¿Recuerdas cuál fue la primera pieza de arte que vendiste? O más o menos, ¿cuándo fue? La primera muestra que hice, ya, pero... Era en esa época muy amateur, en el 2012 yo habré tenido 15, 16 años. Ah, ya. Era cuando estaba recién comenzando. Claro, y en un local, en Arica, un local comercial, se mostraron obras, y yo creo que ahí se vendió la primera obra. Ah, ¿en serio? Sí, pero no tengo muchos más recuerdos de eso, o sea... O sea, tempranamente, en tus primeros meses, digamos, que empezaste a pintar, ya pudiste vender tu primera pintura, digamos. Sí, y murales en esa época también. Harta pintura de mural. O sea, rápidamente, ¿te diste cuenta que tenías talento para esto? Yo creo que eso es algo que uno lo va aprendiendo todos los días. No sé si uno llega al momento como de, oh, hay mucho talento o algo así, sino que es como las horas de vuelo, que dicen que, no sé, a las 10.000 horas de vuelo alguien se convierte en piloto. Yo creo que con el arte pasa lo mismo. Hay un libro de eso también que yo me leí. También habla que después de 10.000 horas, o el equivalente, no es el equivalente matemático, pero el equivalente a las 10.000 horas son como los 10 años, ¿ya? Y se dice que a los 10.000 horas o 10 años, uno se hace, o se puede hacer experto, un verdadero experto en algo. Y, por ejemplo, habla mucho de los Beatles, o de los deportistas, como de alto rendimiento, no sé, Cristiano Ronaldo, Messi, o los tenistas, que realmente después de 10 años, desde que empezaron a practicar alguna disciplina, es cuando se convierten en expertos. Como en profesionales. Claro, exacto. Sí, no, yo también creo mucho en esa teoría, porque al final esto es solo práctica, práctica. Hay gente con mucho talento que por muchas circunstancias no se dedica a lo que realmente le apasiona o tiene un don y al final son las horas de práctica las que te van a dar cierta técnica, cierta calidad, cierto bagaje de trabajo. ¿Pero cómo te diste cuenta tú, por ejemplo, que podías vender tu arte? Porque eras chico, o sea, tenías 14, 15 años. ¿Cómo te diste cuenta de que esa pieza de arte que habías creado se podía vender? ¿Qué podías rentabilizarlo de alguna manera? Quizás, no sé si es por la mezcla de colores o las figuras que yo hago, que son como más amables o más reconocibles o más como sensibles. Siempre han tenido, por suerte, buena llegada con la gente. Es como que la gente ve los colores de, no sé, de un perro y le gusta, como la barrera entre el público que observa la obra y que la complementa. Es muy pequeña, no considero que mi obra sea lejana al público. Es transversal, es fácil de entender. O sea, al ver, no sé, la pintura de un perro o un gato, la gente lo conecta con la mascota que tiene en la casa o con el perro que tenía en la infancia. O de repente son ellos también, no sé. Por ejemplo, si hay dibujos, no sé, de una pareja, hay gente que lo toma y se parece a la historia con mi pareja. O sea, como que la gracia es que cada persona lo interprete de su forma, pero siento que es una pintura que es fácil que la gente conecte por todos estos motivos. ¿Cuándo dirías tú que ya te volviste un profesional del arte? Que ya, por ejemplo, de manera consistente empezaste a producir arte, empezaste a vender arte y empezaste a transformar esto, que era un simple hobby quizás en un principio, a realmente... Hacerlo como mi trabajo. Claro, tu trabajo. Desde el año 2019. El año 2019 ya tomé la decisión de dedicarme a esto como a tiempo completo, a desarrollar obra nueva, a hacer alianzas comerciales para vender mi obra, las licencias de la obra. Y ese ha sido el trabajo hasta hoy día, 2022, que el camino que se ha transitado ya como de forma más comercial, por decirlo de alguna forma. Y dijiste a tiempo completo. Sí. ¿Antes qué hacías aparte de...? No, estudiaba. Ah, ya. Ya, ya. Pero también... Una mitad de tiempo la estudiaba. Y no era todos los días de la semana, entonces también me dejaba harto espacio y tiempo para seguir explorando mi obra. Claro. Hacer nuevos... Sobre todo formatos digitales, que siempre me atrajo mucho ese sistema de trabajo, el digital. Entonces, ¿el 2019 tenía 22 años? El 2019 tenía... 22 años. Sí. Sí, del 97. Ah, ya. Perfecto. ¿Y cómo fue ese camino de generar alianzas comerciales? ¿Te buscaban? ¿Tú buscabas? No, al principio fue con muchos sistemas de concursos. Por ejemplo, una marca X hacía una postulación y en base a eso uno mandaba su propuesta y después había un jurado que seleccionaba la obra y qué sé yo. Y así se fueron dando mis primeras alianzas con algunas marcas o empresas. Y de ahí salieron cosas súper importantes, como con el Metro de Santiago, que hicimos una tarjeta VIP. ¿Ellos te buscaron, por ejemplo? ¿O también fue un concurso? No, lo de Metro fue un concurso. Ah, ya. Con Ronson, también que hicimos dos colecciones de encendedores, una en el 2018 y una en el 2021. Que eso creció mucho. Hoy en día está en varios países y es algo súper interesante. Y varios otros proyectos que con esa base como de alcance de público me han ido llegando. Me ha ido llegando más gente, más propuestas y más lugares donde posicionar el arte, más colaboraciones. O sea, haber participado en estos concursos, adjudicarse esos concursos fue finalmente tu mejor difusión de tu trabajo. Sí, porque son cosas muy, muy, muy masivas. Entonces, eso trajo muchas cosas de vuelta. ¿Y cómo te enterabas tú, por ejemplo, de estos concursos? No, buscaba. No siempre creo que el de Metro, por ejemplo, lo escuché en la radio o cosas como... No, pero siempre estabas averiguando como concursos de arte. Sí, claro. Al principio sí, porque uno igual tiene que, entre comillas, hacerse como conocido o un hombre y eso son, creo que, una buena forma de empezar ese camino. Claro. O sea, ¿tú le recomendarías a alguien que está iniciándose en el mundo del arte? Que postula a todo. Que postula a todo. Sí, a todo lo que pueda. Ya. Y ahí tú... Bueno, cuando uno participa en estos concursos, las condiciones comerciales ya están dadas. No es que tú entras a negociar... No, cuando el sistema es concurso, no. Ya ellos te ponen bases legales y contratos y todo. Después, cuando ya te buscan otras marcas y todo, ahí es distinta la situación y la figura. Ya. Y ahí, ¿cómo lo hacías, por ejemplo? ¿Te asesoraste de alguna manera? Sí. Le pregunté a abogados, le pregunté a gente que trabajaba con licencias de marca. Ya. Y siempre fui muy de respaldar mucho mi trabajo. O sea, lo primero que hice fue inscribir la marca en Inapi. Petruzi. Sí, Petruzi. Hacer la marca registrada, crear la empresa Petruzi. Eso, postular y licenciar la marca Chile con Petruzi, que es el sello de Chile, con mi trabajo. Y siempre fui muy de... Como ir pasito a pasito, pero muy seguro. Claro. Armando todo como de forma profesional. Es como... Lo que marca, yo creo, la diferencia en el trabajo que uno hace, que esté todo bien estructurado, bien cuadrado, bien legal. Claro. Incluso creaste un e-commerce. Sí, claro, claro. En la web PetruziArt.com está toda una serie de productos, desde, no sé, tazas, ropa, destapadores, vasos, qué sé yo, con mi obra. Y eso se mueve a través del comercio virtual. La gente compra por la página web y si es de la región metropolitana se le despachan 24 horas. De súper fácil acceso. Además que, como tienen los sistemas de pago seguro, pueden comprar desde el teléfono celular, qué sé yo, y no hay problema. ¿Cuándo fue que comenzaste el e-commerce? El año 2021. El año pasado. Ah, el año pasado. ¿Cómo se te ocurrió eso? Porque sentía que necesitaba alguna forma de acercar el arte más a la gente y que tengan más acceso al arte. Al final eso es lo que me mueve. O sea, desde que la gente pueda por un encendedor de 500 pesos en cualquier lugar de Chile acceder a una obra de arte hasta encontrar una página web con productos de artistas que, o sea, de mi arte que le gustaría tener. No sé, una taza en la casa o un reloj. Qué sé yo. Porque también lo pienso como del otro lado. O sea, si hay un artista que a mí me gusta y quiero acceder a cosas de él que a lo mejor no tengan el valor económico de un cuadro original, tengo muchas opciones. ¿Y el e-commerce se te ocurrió o alguien te dijo oye Eduardo, ¿por qué no creas un e-commerce para vender tu arte? No recuerdo. No tengo como el recuerdo exacto, pero quizás fui yo mismo buscando. Creo que la página donde yo trabajo el sitio web me ofrecía la opción de agregar un carrito y ahí como de curioso empecé a... Ah, ya. Ah, ya. O sea, porque primero tú publicabas simplemente tu trabajo y de... Claro, sin tienda virtual. Ah, perfecto. Era como una forma de mostrarte simplemente. Claro, y también de tener registrado el nombre del sitio web y lo que hablábamos recién. Ya. Y una vez que vi que estaba el carrito me acuerdo de ver hartos tutoriales de cómo se armaba, cómo funcionaba, por ejemplo, cómo se programaban los envíos o el make click y llega la gente de respuesta y averiguando tutoriales y todo hasta que lo pude habilitar bien. ¿Y por ejemplo tus primeros productos ¿cuáles fueron? Creo que tazas y destapadores. Tazas y destapadores. Sí. ¿Y funcionó bien? Sí, bien, bien. La gente poder acceder al arte como de una forma más transversal, más económica y... Democratizar el arte al final. y más como masiva entre comillas. Fue como que me acercó más al público. No. ¿Y por qué se te ocurrió tazones y destapadores? Porque yo creo que son artículos súper accesibles. O sea, alguien, no sé, por 10 mil pesos puede acceder ahora a tener una taza o un producto y está entre comillas mucho más al alcance de cualquier persona que va a un cuadro o sea, que ya se escapa más. Ya. Y ahí ¿cómo funciona? O sea, tú tienes como un proveedor nacional que te vende el tazón en blanco y tú le pones tu diseño aquí mismo en tu taller? Claro, en el taller hay... Justo son el parlante. Está lo bien. Claro, en el taller hay una una parte donde se fabrican las cosas que se venden en la web. Casi todas. Lo que es textil no, lo que es textil se manda a fabricar afuera porque es otro tipo de máquinas y proceso de estampado y todo. Pero lo que usted encuentra en la página web sí está todo estampado y fabricado en el taller. Ya. O sea, finalmente tú controlas todo el proceso de fabricación. Sí. Y los despachos ya se le encargan a una empresa que se dedica a la logística. Claro. Pero almacenamiento, estampado y ya está ahí. Y el diseño porque es el arte y todo. ¿Siempre lo hiciste así desde un principio o en el... No, al principio mandaba a fabricar cosas. Ah, ya. Mandaba a hacer, no sé, las tazas o tablas para picar o cosas así, pero siempre me gustaba el proceso como de fabricar cosas entonces averigüé qué máquinas se necesitaban y las fui comprando de a poco y logré como juntar las dos cosas. Como poder fabricar en el taller mismo. Y eso además te dio, no sé, te permitió ahorrar costos. Sí, ahorrar costos y muchas más facilidades porque hay muchos productos que se trabajan on demand. O sea, la gente, por ejemplo, compro, no sé, un stock de relojes y los tengo en blanco y en la página web hay varias opciones, no sé, cinco opciones. y de ahí cuando la gente elige uno, ese es el que se imprime y se despacha. Ya, perfecto. Entonces, eso te permite no perder mercadería o no tener mercadería estancada mucho tiempo. ¿Y cómo hace la gente para conocerte? O sea, ¿cómo salieron, por ejemplo, esas primeras ventas del e-commerce? ¿Cómo te diste a conocer? Me ayudó mucho el tema de los encendedores y el tema del metro. Ya. Porque son dos cosas muy, muy públicas. O sea, cualquier persona que fuma anda con un encendedor y en el encendedor va y mi página todo y el metro es lo mismo. O sea, la gente que tomaba el metro, pero el metro fue el 2019, en esa época, de ahí me llegaba mucha, mucha gente. Ah, ¿sí? Sí. Ya. Me mandaban fotos con las cosas y me gusta, me gusta si tiene un encendedor y me quiere mandar la foto, por favor. Fue súper positivo en términos de dar a conocer mi trabajo y ver qué le pasa a la gente cuando ve la obra. O sea, que muchas veces intento que mis personajes posicionen como talismanes, como amuletos, como que cambien también la energía de un lugar. Entonces, hay gente que de repente, no sé, ve los ojos de los animales y le lleva a emociones positivas o a ternura o a amor. Y al final, yo creo que eso es lo que busco como artista, que la gente interprete la obra y se lleve algo positivo. Claro. Que mejore, aunque sea por un momento su vida, pero siento que mandar ese mensaje con el arte es lo que me mueve. Y, por ejemplo, tú en el minuto que pusiste el carrito de compra en tu página rápidamente o al poco tiempo ya llegó el primer pedido. Sí, fue progresando. Lo que pasa es que el sitio web también lo promocionaba a través de mis redes sociales. Ah, también. Instagram, entonces del Instagram se iba gente al tiro a hacer sus compras a través del sitio web. Ya. Entonces, claro, eso se mueve como funciona el sistema. Un círculo virtuoso finalmente. O sea, entre la difusión que tú haces por Instagram y también la difusión que te ha dado el metro, los encendedores. Claro, o sea, son varios proyectos. Hicimos también, por ejemplo, un perro para Mall Plaza el año pasado que fue muy, muy público también. En Alonso de Córdoba hicimos una heladería completa con mis dibujos. Bueno, de hecho, así nos conocimos. Sí, porque yo voy harto a esa heladería en La Folicia, muy buena a todo esto. Y siempre me halló la atención como el diseño, el look, que yo me acuerdo de haber visto que ahí salía Petruzzi abajito, pero bien, se veía súper bien. Y claro, después conecté que eras tú. O sea, yo subí una historia de eso en Instagram y tú ahí me escribiste que... Que yo había dibujado eso. Claro, exacto. No, sí, es que una de las formas en las que podemos hacer que el arte llegue a más personas es colaborando con marcas. Y además, es súper positivo porque el arte le agrega un valor a la marca y eso es como la línea que más me gusta a mí de las licencias y todo. ¿Qué pasa con eso? Llama mucho la atención ver un helado que en sí el concepto era que el helado ya es un arte por la gastronomía y todo, pero había que sellarlo con que el envoltorio o el packaging también fuera arte y el local fuera una obra de arte. O sea, desde la vitrina, los individuales, la servilleta, el envase, todo lo que se diseñó y creo que es un concepto que se logró. La gente entra a vivir una experiencia artística y además gastronómica que está de la mano con el arte. ¿Ese fue, por ejemplo, el primer local comercial que te tocó hacer? No, hice antes una veterinaria. Ya, también lo mismo que le diseñaste como... Claro, diseños de letreros, murales adentro, tarjetas, qué sé yo, todo lo que sea diseño como corporativo se puede agregar arte y es lo que más me gusta hacer. Ya, y por ejemplo, tanto esta veterinaria como la de la herida, ambos llegaron a ti. Sí. Por tu Instagram. Exacto. Mira, qué interesante. O sea, ellos te contactaron y te preguntaron si... Creo que la gente de la herida vio la tarjeta del metro, pero también... O sea, hay gente que ha llegado por eso porque en este momento, por suerte, mi trabajo está en muchos puntos a la vez. Entonces, eso va fluyendo nomás. Y a alguien que le gusta investiga un poco más, me escribe y se van dando cosas. Claro. Ya, entonces... Es orgánico, muy orgánico. Hoy día, ¿cuáles son tus distintas fuentes de ingresos? Así que si pudieras diferenciarlo como, por ejemplo, lo que vendes por el e-commerce, estos proyectos como... De licencias. Licencias, o que trabajas, por ejemplo, con la heladería que le armaste al local. ¿Cuántas fuentes distintas de ingresos tienes? Lo primero, yo creo que un punto importante es todo lo que es merchandising de mi obra. Lo que es estampado con, no sé, vasos, tazas, cosas para el hogar, botellas, qué sé yo. Ese es un punto importante. El segundo punto es las licencias, por ejemplo, el... Ah, por ejemplo, lo que haces con el metro, con los encendedores. Claro, y la licencia, por ejemplo, hay una galería que se llama Fine Art, que ellos representan mi obra y está ubicada en el Parque Arauco. Entonces, ellos imprimen la obra ahí, yo la firmo, se las mando y ellos la comercializan y ellos van ganando el porcentaje de la venta. Ese es otro punto. Otro punto es cuando llegan marcas como la heladería y hacemos colaboraciones y ellos en su marca, en su envase, en lo que ellos, como el sistema que ellos ya traen de diseño y todo, le agregamos arte. Ese es un tercer punto. Yo creo que son esos tres. ¿Cuál es para ti como el más fuerte hoy día? Está entre... No, perdón, y los cuadros. Ah, y los cuadros. Sí, obvio. Los cuadros. O sea, el más fuerte como un golpe fuerte es un cuadro. Pero... Ah, porque el solo hecho de vender un cuadro ya es una buena entrada. Es un buen respaldo, sí. Ya. Para tener una referencia, ¿cuánto cuesta un cuadro tuyo? Depende de la cantidad de personajes y depende de la dimensión de la obra. Obviamente que el original en el arte que se llama, que es el que está pintado a mano, con plumón o con pincel, no está hecho nada por computador ni nada, son obras certificadas. Es un costo más elevado porque de ahí sale todo. O sea, del original se pasa al computador y qué sé yo. Ahí empieza ese mundo. El tamaño más pequeño que trabajo es 30 por 30 centímetros y vale 300 mil pesos. Que es un personaje. Si son dos personajes va cambiando. Y de ahí, claro, sube el tamaño y sube la cantidad de personajes o la complejidad y el tiempo. Es muy importante. Si alguien quiere un cuadro de una semana para otra no es lo mismo que alguien que lo necesita en dos meses más. Porque ahí tengo que poner el taller como parar todo y hacer ese cuadro. Esculturas también hago harto. La escultura, claro, la escultura y el cuadro ya más grande son valores que cada vez se van alejando más pero en relación al tamaño a la cantidad de trabajo que se yo. Pero la base son 300 mil pesos 30 por 30 centímetros. Perfecto. Y ahí dijiste algo importante o es lo que yo por lo menos entendí que todos estos cuadros son apellidos o sea alguien te dice oye quiero más o menos un cuadro de este estilo que muestre esto. Sí, hay dos líneas. Hay una línea que es como la obra que voy creando yo como las obras que están en mi espalda que son obras como 100% libres y hay obras que se llaman el arte pie forzado que te dan el motivo que es mucha gente que por ejemplo encarga el cuadro no sé tiene un perro en la casa y quiere que yo lo retrate en mi estilo o tiene gato eso hago mucho también eso y ahí se va coordinando la agenda que se yo pero se hace mucho gente que no sé por ejemplo regala un cuadro a su esposa de sus mascotas o a un hijo eso se da y también lo otro que piden es eso pero el retrato digital que es hecho por computador y ellos esa imagen no sé pueden hacerse una polera o también la imprimen y si quieren la enmarcan o qué sé yo pero la gracia de las obras es que todas son creadas exclusivamente para ese cliente yo no trabajo como con series y cosas por el estilo yo cada obra se nace y muere con un cliente perfecto como que ahí se quema la obra y no se reproduce más y de todas las cosas que haces cuál es la que más te gusta hacer pintar pintar los cuadros sí eso es lo que más te llena sí y hoy día por ejemplo tú puedes vivir de tu trabajo sí ¿sí? sí desde hace cuánto tiempo que ya puedes vivir de tu trabajo 2021 2022 ahora como que empecé el 2020 2021 2022 va mejorando va llegando más gente más alianzas entonces sí o sea siempre se puede más pero no me quejo tampoco claro o sea hoy día estás tranquilo con lo que estás haciendo sí sí ¿te sientes realizado? sí super imagínate pintar cuadros hacer arte y poder expresarme y que la gente lo valore increíble o sea es lo que el arte cualquier persona que hace arte yo creo que es lo que busca ¿cuál es tu mayor satisfacción de todo lo que tú haces? pintar ya el solo hecho de pintar estar pintando sí bueno eso pintar escuchar música estar felicidad y generalmente todos los meses porque al final si tú dejas de pintar dejas de generar ingresos no porque ah por la licencia claro y porque mi trabajo es fuerte o sea está en digital en digital yo tengo más de 600 obras entonces esa obra no sé se le puede licenciar a una marca por ejemplo no sé una marca de ropa que licencie obras para hacer una colección de ropa o la puedo ir usando yo en merchandising las que me pertenecen a mí las obras que compra alguna marca porque también las pueden comprar y tener ellos los derechos para siempre pero eso es mucho más costoso y más complicada esa figura pero pero las que las que tengo yo se pueden ir reproduciendo por ejemplo en un montón de objetos porque los derechos son míos o sea y por ejemplo si tuvieras que tirar una línea como a lo largo del año que refleje como el ingreso mes a mes es más o menos similar cada mes o hay meses que se dispara si hay meses que son mucho más fuertes por ejemplo ahora noviembre que la gente empieza a comprar cosas de navidad o que las empresas hacen regalos corporativos es un mes que empieza muy bien el mes del día de la madre el día del niño son meses fuertes porque mucho merchandising la gente lo compra para regalos como llevar una tachita claro porque al final estar regalando una obra de arte a un precio que sea accesible le da mucho más valor que llegar con una cosa como distinta ¿y cómo organizas tú tu tiempo? no lo organizas como buen artista dejando horarios definidos para un zoom para pintar para dibujar siempre me gusta estar creando nuevos diseños que es lo que siempre y con el diseño ya hecho o el cuadro o el digital ver a dónde se puede utilizar pero generalmente todos los días estás pintando sí y hay ciertos días o ciertos horarios que dejas para temas más administrativos por ejemplo las mañanas y de noche no me gusta pintar así como 10 porque no me da como sueño no sirvo para trabajar de noche no me dura la pila ¿qué tipo de cosas administrativas te toca hacer? desde por ejemplo bueno ahora igual me están ayudando con contabilidad y todo pero tener un contador sí una señora pero ver la cosa de los Excel igual aunque esté el contador y todo yo voy marcando ahí las ventas comprarle cosas a los proveedores armar diseños para los formatos de impresión toda esa parte me gusta verla generalmente eso es como lo primero que haces es como sí responder correos mucho responder correos así que bien feliz oye felicitaciones increíble todo lo que has logrado y cuéntame si es que alguien está interesado en tu arte ¿qué es lo que tiene que hacer? bueno me puede contactar en petruciart.com o en el instagram arroba petruci.art y una de las novedades que les queremos contar a través de este video es que ahora estamos imprimiendo el libro para pintar Petruci que son libros de 30 por 30 centímetros donde vienen los diseños en blanco y negro la gente los pinta y y eso va a salir muy pronto yo creo que cuando esté este video ya va a estar disponible así que eso una novedad buena buenísimo bueno a mí me parece muy interesante esta figura de las licencias ¿cómo se te ocurrió? claro porque los artistas que yo admiro mucho Romero Brito Kate Haring entre otros funcionan con este sistema de licencia que es por ejemplo no sé una marca quiere hacer poleras y licencia las poleras como que arrienda los derechos del diseño y por cada vez que se vende en este caso una polera hay un porcentaje que se le paga al artista y esa figura me gusta mucho porque a una marca comercial que puede ser cualquier cosa desde no sé ropa o paga y en cajas y envases el arte le agrega mucho valor a la marca es un plus es como que estoy trabajando con un artista que tienes diseños que son únicos que son coloridos y el público agradece mucho eso claro porque son pocas las marcas que lo hacen o las marcas más masivas no lo hacen por lo tanto alguna marca que decida hacerlo va a marcar la diferencia inmediatamente claro generalmente son ediciones limitadas y se conocen como series de artistas por ejemplo no sé alguien que haga tablas de skate y hace una serie de 100 tablas con la obra de tal artista y eso se reproduce se le paga los derechos del artista y tiene una obra un skate con una obra de arte ¿cuál fue tu primer licenciamiento? el primer encendedor unos cuadrados no son estos son los más antiguos ya pero en momentos como del mismo estilo era una obra más abstracta esto ya es el del periodo de animales más figurativo ya oye y noté que alguno de tu arte trae el sello de la marca Chile cuéntate un poco de eso si eso bueno uno postula para sacar la marca Chile y estoy súper contento porque es un respaldo súper fuerte para mi trabajo y al comprar cosas con mi obra o al hacer colaboraciones eso va con el con el logo de Chile que el lema es creando futuro y estoy muy agradecido de poder usarlo en mi trabajo ya claro y eso también te da como de frente al al cliente mucha más confianza o sea está apoyando un trabajo chileno sí claro claro es eso bien pues gracias